Flequillo coqueto, voz que atrapa, letras que sangran, eso y más es Mon Laferte. Y en Antofagasta hay fiebre lafertiana, así que conozcamos quiénes están locos por esta artista Viña Marina. Ella es Sandy, miembro del Fan Clubs y además interpreta sus canciones. Más de 7.000 visitas en YouTube. Esta chiquilla se las trae. Más de 7.000 visitas en YouTube. Más de 7.000 visitas de la cumpl希望 de Mon Laferte, que es mi artista favorita, para mí es un orgullo también poder entregar también un poco a la gente lo que es su música. Que la gente lo conozca, quizás cantarle una canción para que ellos puedan conocer un poco más de sus canciones, de su música y de sus letras que también son súper profundas. La fanática de Mon nace desde su paso por rojo fama contra fama. Cuando la conocíamos como Monserrat Bustamante, sí, en el año 2003 pensamos que el jurado se equivocó en darle el tercer lugar, pues merecía pelear el primer lugar junto a Mario Guerrero. Hoy ya queda comprobado. No, la gran mayoría la seguimos de rojo, esa es la verdad, que tampoco es decir la seguimos de rojo porque es muy tristeza. Entonces, no, pero la gran mayoría la seguimos de rojo, después cuando llegó a México yo tuve la oportunidad de conocerla, de estar con ella, tengo mis discos casi todos autografiados por la Mon y nada, pero todas las seguimos desde mucho antes. Entonces faltaba como el impulso para poder ya incluirnos en un fan y llevar todo esto a cabo. Es una puesta en escena espectacular a mi parecer, me gusta el trabajo que tiene, ella referente a su voz, música, todo en general. A pesar de presentarse en un escenario tan importante como lo es Viña del Mar, ella mostró su sencillez aún estando sobre el escenario. Amor inquieto, amor drogado, amor completo, amor inquieto, amor completo. Y quienes ya han capturado toda la magia de Mon Laferte es la banda Tormento, quienes homenajean a la cantante en sus diversas presentaciones. En realidad hace un año que estábamos juntos tratando de armar este proyecto y siempre tocábamos temas de Mon Laferte y cuando Mon Laferte salió en Viña nos dimos cuenta que era como el boom y teníamos que darlo a conocer aún mucho más. Ya estábamos tocando en algunos lugares pero era así como poco conocido, de hecho la gente nos preguntaba qué música era y nosotros le explicábamos que era Mon Laferte y como que no la conocían mucho. Entonces ya cuando salió en Viña se hizo mucho más conocida y le dimos a la banda y empezamos a tocar en pub, en eventos benéficos y nos ha ido súper bien. Es una artista chilena que nos representa a todos nosotros, nosotros también acá en la ciudad, en Chile estamos representándola a ella con nuestro tributo. Es bonito, es una experiencia bonita porque todos estamos poniendo una cosecha nuestra propia. Si bien los temas tienen su estilo, la Mon Laferte, nosotros acá le estamos tratando de dar un matiz distinto a los temas, entonces a la gente le está gustando y eso se está anotando. Es complicado igual hacer un tributo, sobre todo un artista como Mon Laferte, de verdad que es un artistazo, tiene músicos muy muy buenos, entonces igual nosotros tratamos de hacer de la mejor forma posible, tratamos de, de hecho no tenemos vientos pero los reemplazamos con teclados y tratamos de hacer como un sello nuestro, igual le damos como decía el colega ahí, tratamos de darle nuestra cosecha. Hace un año que estamos con esto, como dice Kenya, estamos hace un año con este proyecto, antes que saliera Mon Laferte acá en Chile con todo ese boom, nosotros ya lo teníamos. Estaba en carpeta y ahora lo masificamos y estamos haciendo eventos, cada chico tiene su estilo, tiene su talento y eso se reunió y se rescató y se está fusionando entre nosotros. Estamos haciendo más o menos un homenaje porque tributo es el tributo, tiene que ser tal cual, estamos haciendo un homenaje a Mon Laferte y le damos nuestro matiz. En cierto punto Mon tiene varios integrantes masculinos, aunque no se noten en el señorita tampoco las letras, pero esto es como algo más personalizado y de la banda. El que es más hombre y algo más, es como algo más original por decirlo así. Nosotros estamos súper contentos de participar en la banda como decían los chiquillos y claro, cada vez que nos presentamos en Tocata nos va súper bien porque la gente tiene ese feeling con Mon. Entonces llamamos mucha gente, tenemos seguidores también de amigos de nosotros que van a los locales, que disfrutan de la música, los hacemos cantar y claro, ahora con mayor razón que viene Mon a Antofagasta, la gente más quiere vernos y llamarnos y están súper contentos de que participemos en todos los eventos. ¡Suscríbete al canal!